En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso Señor Jesucristo, escucha mi clamor de Madre. Te leo esta oración con todo mi corazón para pedirte por mi Hijo. Señor Jesús, te ruego que tomes de tu mano a mi Hijo. Lo acerques a tu corazón, que siente la cercanía de tu presencia, de la luz y el calor que emanan de tu Espíritu Santo, protegiéndolo y llevándolo siempre por el mejor camino. Jesús, ruego a ti por mi Hijo, para que le ayudes a resolver sus problemas, a estar tranquilo y a encontrar la forma de salir adelante, que nunca desfallezca ante las dificultades. Que siga luchando por lo que quiera y pueda ver los frutos de su esfuerzo muy pronto. Señor, te entrego a mi Hijo confiado en tu amor por nosotros, en tu misericordia siempre disponible para quienes acudimos a ella. Te ruego, mi Señor, por la salud de mi Hijo, que nada malo le pase, que siempre esté protegido por su ángel guardián, que lo cubra de todo mal, de toda enfermedad y de todo accidente. Señor Jesús, ayúdame a tener siempre la mejor relación filial con mi Hijo, que no haya problemas, peleas ni dificultades entre nosotros. Señor Jesucristo, escucha las oraciones de todos los padres que pedimos por nuestros hijos. Danos la satisfacción de verlos triunfar en la vida, sobre todo de que tengan vidas sanas y felices, que puedan cumplir sus sueños y estén rodeados de buenas personas. Te pido, Señor, por todos los padres que sufren por sus hijos, y por todos los hijos que no tienen padres ni hogar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.